Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Hola, ¿qué tal? Molbananit, el protagonista de hoy ha sido el anticiclón, aunque durante la mañana nos ha acompañado al viento moderado de componente noroeste. Cielos completamente despejados, los que hemos tenido hoy, carrizales absolutamente despejados, imágenes que nos ofrece Meteo Eich, carrus también, imágenes preciosas de la pedanía de Santana, ya cerca del atardecer, también en la pedanía de Derramador. Y en arenales del Sol, cielos despejados y una situación marítima tranquila, la que hemos tenido hoy durante buena parte de la jornada. Y es que en la imagen del canal visible vemos la estabilidad atmosférica reinante en todo el territorio, con cielos despejados. El viento de noroeste, puntualmente moderado, con rachas de 30-40 km por hora, nos ha acompañado hasta las horas centrales del día. Pero ya por la tarde se activaba el viento flojo de sureste o viento flojo de componente marítima, que ha tratado de frenar el ascenso a las temperaturas, porque nos sigue acompañando una masa de aire relativamente templada. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, hemos alcanzado una máxima en torno a los 20 grados, una mínima de 11 grados. En buena parte del territorio hemos rozado los 22-23 grados, en San Felipe 23 grados, Matola 23,5, Crevillent y Santa Pola no hemos superado los 21. Y las temperaturas nocturnas, muy homogéneas en todo el territorio, no bajaron prácticamente de los 9, 10, 12 grados, debido al viento flojo que nos acompañó durante buena parte de la noche. En el resto de la provincia, temperaturas elevadas, cuanto más al sur, Orihuela una máxima de 23, Torrevieja 22, Alicante Capital 21, en puntos del interior no pasábamos de los 17-18 grados. La temperatura marina frente a nuestras costas sigue igual, valores en torno a los 14,5, casi 15 grados. Situación marítima tranquila la que hemos tenido hoy frente a nuestras costas, mañana marejadilla durante todo el día, o las que no van a superar los 30-40 centímetros de altura. Y en cuanto al estado de los embalses, en la cuenca del Segura, en la última semana hemos sumado 3 hectómetros cúbicos, nos situamos en 215. En el embalse de Crevillent, en las últimas 24 horas, 80.000 metros cúbicos menos, nos situamos en 4,02 hectómetros cúbicos. Y en el Alto Tajo, en Entrepeñas Buendía, muy buenas noticias, seguimos sumando, en las últimas 24 horas, 4 hectómetros cúbicos más, ya nos situamos en una cifra prácticamente de récord de 844 hectómetros cúbicos. La nave, las grandes marcas a los mejores precios, y es que en la nave disponen de dos tiendas, en el Zabar Esalto y en Polígono de Carrús, las dos suman más de 1.000 metros cuadrados. Allí podemos encontrar todo tipo de electrodomésticos, y ojo, de las mejores marcas, los mejores precios. Y si estás pensando en cambiar de cocina, ellos te la diseñan y te la instalan. Recuerda, la nave, las grandes marcas a los mejores precios. La predicción del tiempo para los próximos días, en un momento. ¿Sabías que se pueden rentabilizar tus olivos en el Camp Delch? Pásate al cultivo en seto del olivar, creando biodiversidad para una agricultura sostenible, dedicación a tiempo parcial gracias a su alto grado de mecanización, uso de aguas alobres y pobres. En Almazar Altendre te asesoramos y lo ponemos en marcha a partir de una hectárea. Olivar en seto. Agricultura para el siglo XXI. Dicen que en Elche, el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado, de más de dos mil años de historia. Que con la soga y espargueña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En Restaurante Nugolat se unen la cocina tradicional y los mejores productos de proximidad para ofrecer a sus clientes un servicio exclusivo y una experiencia inolvidable. Desde 1933, Restaurante Nugolat te ofrece un lugar acogedor para celebrar tus ocasiones más especiales. Restaurante Nugolat. La pasión por la tradición y el bienestar de sus comensales. En el centro de las vallas y en Trabalón, el Fornet de Paco te ofrece despacho de pan, pastelería y cafetería. El Fornet de Paco Trabalón con la mejor elaboración profesional, tradición y experiencia para acompañar tu mesa. Con el mismo sabor auténtico de hace más de 30 años. El Fornet de Paco. Dulces y mucho más en las vallas y en Trabalón. Ven Autochapa Blasco. Con más de 25 años de experiencia. Especialistas en chapa, pintura, electromecánica y neumáticos. Disponemos de bancada universal, medidor electrónico, placas endotérmicas, secado de pintura con arco de secado y sistema de mezcla. Y en mecánica, alineado de dirección, máquina de diagnosis, montaje y equilibrado de ruedas, carga de aire acondicionado y línea pre-ITV. Con aparcamiento amplio y seguro, tu vehículo en buenas manos en Autochapa Blasco. Carretera Elche-Valverde, kilómetro 6. Vive en Tele-Elche la historia de Elche a través del Museo de Pusol y la voz de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad. El último tramo de la semana estará marcado por el paso de sistemas frontales de origen atlántico que van a llegar desgastados y que nos van a dejar alguna gota o precipitación de carácter débil. Y es que para mañana la pequeña dorsal anticiclónica que nos ha acompañado durante la jornada de hoy poco a poco se irá desplazando hacia el Mediterráneo Occidental por el oeste de la península. Irá entrando una vaguada que a partir del jueves nos va a aportar cambios aquí en el sureste ibérico. A 1500 metros de altitud. Mañana aquí en el sureste ibérico nos seguirá acompañando la masa de aire templado. Por lo tanto en principio tendríamos que tener pocas variaciones con las temperaturas. Pero lo cierto es que mañana se activará más pronto el viento de componente marítima y por lo tanto evitará que suban demasiado. Modelo de superficie. Estabilidad atmosférica. En la mitad oriental de la península por el oeste de la península se aproximará ese sistema frontal de origen atlántico que va a dejar precipitaciones en buena parte del interior y norte del territorio peninsular. Mañana por la mañana predominio de cielos despejados al igual que esta noche. El viento en calma. Viento en calma que también vamos a tener durante la madrugada y esto hará que bajen más las temperaturas sobre todo en el sur del Candelts. Por la tarde comenzarán a llegar intervalos de nubosidad primero de tipo alto después nubes de tipo medio. Nubosidad que irá a más. Se activará el viento flojo de componente marítima. Lo dicho a partir de media mañana nos va a acompañar durante toda la tarde frenando el ascenso de las temperaturas máximas que aquí en la ciudad prácticamente no van a superar los 18 o 19 grados mínimas de 10. En buena parte del territorio especialmente en pedanías de interior como mucho podríamos rozar los 20 o 21 grados. En pedanías más pegadas al mar no vamos a pasar de los 18 o 19 grados. 19 grados en Santa Pola, 18 en el Alteta, Arenales del Sol, Torrellano, en la Valla, La Folla alcanzaremos 19 grados. En la Marina seguramente no pasaremos de los 18 grados. En el resto de la provincia por la mañana, la primera mitad del día cielos despejados, por la tarde nubosidad en aumento, viento flojo de componente marítima, temperaturas más bajas. Aunque en Orihuela todavía alcanzaremos mañana los 21 grados en puntos de interior, no pasaremos de los 15, 16, 17 grados. En Alicante capital todavía rozaremos los 20 grados. Próximos días, cambios a la vista y es que durante la jornada del jueves se nos echará encima un sistema frontal de origen atlántico, como siempre. Y en las últimas semanas o meses seguirá llegando desgastado. A lo largo de la noche nos podría dejar alguna gota, como mucho, temperaturas a la baja máximas en torno a los 17 grados. Seguirá soplando el viento flojo de componente marítima. Para el viernes, entre el frente del jueves y el frente que llegará el sábado, tendremos ambiente relativamente soleado, con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Se activará el viento flojo de suroeste, temperaturas máximas que podrían superar los 18 grados. Para el viernes no esperamos lluvia. Sin embargo, durante la jornada del sábado llegará un segundo sistema frontal de origen atlántico, desgastado, pero con la suficiente actividad como para dejarnos abundante nubosidad, no descartamos alguna gota o precipitación débil a primeras horas de la mañana. Incluso a últimas horas de la tarde se podría escapar también alguna gota. Temperaturas máximas que no van a superar los 17 grados para el domingo ya. Predominio de cielos despejados o algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. Y ojo porque el protagonista del domingo será el viento puntualmente fuerte de poniente con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, una situación de nuevo marcada por el viento de poniente y la sequedad. El sol nos ofrece una energía que es gratis. Vamos a aprovecharla como muy fácil instalando paneles fotovoltaicos en nuestro tejado. Es el momento de apostar por el autoconsumo. Vamos con Demesol. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para mañana. Pero qué buenas soluciones nos ofrece Demesol para ahorrarnos dinero y sobre todo para cuidar de nuestro planeta. Hay que rebajar como sea la factura eléctrica. De momento, durante esta noche, ausencia de nubosidad, cielos despejados, vamos a tener muy poco viento. Las temperaturas nocturnas van a bajar, sobre todo en el sur del Camdeix, mínimas que podrían alcanzar los 5 o 6 grados. Y para los siguientes días, cambios a la vista, entre jueves y sábado, llegarán frentes atlánticos desgastados, con alguna gota, alguna precipitación de carácter débil, pero de momento, ni rastro de las precipitaciones significativas. Veinsalerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal. Agrupa a más de 20.000 vecinos del Camdeix que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía. Y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veinsalerta es la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch. Pueden seguir toda la información meteorológica en la web teleelch.es y a partir de mañana por la mañana en los boletines informativos de Teleelch Radio Marca. Lo dejamos aquí. Molbananit. Proyecto Pusol te ofrece el tiempo. Si te alegres per tindre una empresa que envía coets al espai porque es de la teua terra, ¿por qué no donar suport als que la cultiven? Consumís productes de la terra, de kilómetro cero. Una manera de recolzar al Camp d'Elche y de seguir una dieta mediterránea. En els mercats i a les botigues de confiança, no t'oblides de preguntar pels productes del Camp d'Elche. És un missatge d'ADR i l'Ajuntament d'Elche. Vive en Teleelch la història d'Elche a través del Museu de Pusol i la vot de sus protagonistas. Todos los miércoles después del informativo Telenit. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad. Proyecto Pusol. Patrimonio de la humanidad.